Continuamos con la información, reitero, 099-570132, el número de contacto con la producción. Denos su opinión, díganos lo que piensan de toda esta realidad que atraviesa el país, las consecuencias que están trayendo en el comercio, en el trabajo, seguro de paro, gente que de repente si no trabaja ese día y no recauda, no se mantiene, en fin, algo muy complejo, muy problemático que indudablemente va a demandar mucho trabajo de las autoridades para volver a la normalidad una vez se pueda terminar con toda esta pandemia que azota el mundo. Bien, le cuento y usted me va a ayudar en esto antes de verla del reportaje. Ayer, y bueno, a última hora de la noche prácticamente, surgió o trascendió, mejor dicho, y se publicó en las redes sociales, un documento de la Dirección Nacional de Migración, fechado en Montevideo 16 de marzo, orden de servicio número 1 del 2020. Una orden de servicio es una orden para que se haga algo, ¿no? La finalidad de poner en conocimiento de todo el personal las medidas dispuestas por el señor Ministro del Interior a partir de esta fecha, o sea, de ayer, respecto a la instrumentación de acciones para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país y considerando los riesgos de contagio derivados del ingreso de extranjeros al país. La disposición era el cierre de fronteras con Brasil y Argentina de acuerdo con las siguientes pautas que disponían. A partir del día de la fecha, solo podrán ingresar al país, por los puntos detallados en el numeral 2, los ciudadanos uruguayos o extranjeros residentes en el país. En el numeral 2, dice, queda por tanto prohibido el ingreso al territorio nacional a ciudadanos extranjeros por los siguientes puntos habilitados de ingreso. Artigas, Bella Unión, Salto, Paisandufra, Eventos, Mercedes, Colonia, Carmelo, Nueva Palmira, Durazno y Melilla. En este caso, bueno, todas las fronteras, tanto vía marítima o fluvial, mejor dicho, y también terrestre a través de los puentes. ¿Sí? Y el otro, bueno, acotaba Maldonado, Piriápolis, Chuir, Río Branco, Melo, Asegua, Rivera, Puerto de Montevideo, Puerto de la Paloma, control único. Todos los puntos de control migratorio del territorio nacional, quedando exceptuado el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que es hasta el viernes, que pueden ingresar ciudadanos extranjeros. En el caso de que dichos pasajeros se presenten ante el inspector de migración, el mismo deberá labrar el acta de rechazo respectiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45, literal F, de la ley 18.250, por razones de orden público de índole sanitaria. Por el Departamento de Servicios Inspectivos, circúlese para cumplimiento de todos los jefes e inspectorías, y firma Eduardo Mata Castro, el comisario mayor. A todo esto, lo que empezó en las redes sociales es, cierran el puente, ¿no? Porque eso es lo que empezó ayer. Claro, yo lo que interpreto es esto. Ustedes viven que en los últimos tiempos han llegado muchos emigrantes. Sí. Cubanos, venezolanos. Lo que pasa por acá, muchos. Vienen a Montevideo, pasan por el Chuy, van a Montevideo, vienen a Artigas, pasan para Cuaraí, hacen los trámites en el consulado y regresan. Esa gente, esos inmigrantes, pueden ir a Cuaraí. Bajan del óvligo, van a Cuaraí. Ahora no pueden regresar. Ahí estaría, eso es lo que yo interpreto. Él puede salir, perfectamente, pero no puede regresar. Previo, un examen, un estudio, lo que corresponde. Que sería eso, ¿no? Es lo que yo interpreto. Ahora, el uruguayo, que está en el exterior, ya sea en San Gabriel, en Alegrete, en Porto Alegre, en Guadalhuaychú. Sí, 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 sí. Bueno, ese uruguayo puede entrar, pero también debe ajustarse a las normativas de control sanitario. Ahora traigámoslo a la flor. Porque yo soy uruguayo y vengo con una peste del exterior y porque soy uruguayo puedo entrar nomás, no. Yo, para mí, tienen que ser todos, todos, todos tienen que ser. Vamos a ver y después hacemos otro comentario lo que decía el encargado de la Oficina de Migración, ¿no?, de aquí de Artigas, esta tarde cuando se reunía allí el Comité de Emergencia en la Casa de Gobierno. ...a la directiva del comando de la Dirección Nacional de Migración. Es así. Si bien hubo esa comunicación oficial, yo desconozco de cómo llegó a las redes sociales. Lo que podemos decir, que por el momento tenemos órdenes que la frontera con Brasil, acá, especialmente Artigas, no está cerrada. Esa es la información que puedo comunicarles por el momento. No hay ningún control migratorio para ninguna persona. No, los controles se siguen haciendo como es de estilo. Acá en Artigas en el momento no tenemos casos sospechosos, no hay casos sospechosos. Sí hay un par de casos que están en cuarentena como corresponde. Bien, lo que decía allí Jaime Brum, que es el encargado, ¿no? Sí, sí, es el comisario de encargado, el jefe de inspectoría. Qué bueno, que eso trascendió, trascendió esa orden, pues esa orden es interna. Es una orden interna, pero igual tiene validez. Ya trascendió, bueno. Trascendió, y que en realidad acá como que no se iba, no había nada oficial, si bien eso es oficial, dijo que no había nada oficial, de que dijera que habían que hacer controles o con los ciudadanos uruguayos. ¿Me permite? Sí, diga. ¿Me permite? Diga, yo también tengo algo. No se hace ningún control, es solo bla, bla, bla. Pero usted vio una mesa, usted vio un médico, usted vio una ambulancia, usted vio un enfermero, usted vio un medicamento, una inyección en la cabecera de la fuente. No. Debería, quizá debería, ¿no? Eso para mí sería aplicación. Debería, ¿no? Coincido, coincido. Documento. Coincido. Sergio Martínez, ¿de dónde viene? Mire, yo vengo de Uruguayana, bueno, pase por allí, se hace, no sé qué tomar. Sí, no, no sé. Ahí no sé, porque no soy médico, pero digo, a ver, ese sería el control. No, pero ese es en la práctica, no necesite la facultad para darse cuenta. No, ya sé, pero le estoy diciendo que tendría que estar dispuesto a algo así. No pasa nada allí en el puente y no es tampoco que digan... Y el cuadradito tampoco, mire que no es a la cadena, el cuadradito tampoco. No, 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 no. Usted ve control, solo cuenta el ejército con el operativo Agatha. Sí. O en el caso cuando está la aduana quitando cosas o hasta la barrera sanitaria, pero acá no se reclama la presencia de la barrera sanitaria ni de la aduana. Lo que se, en mi caso personal, lo que se reclama es que se cumple esa orden, pero no cerrar la frontera y no pasa nada. No, vamos a registrar los que vienen de afuera realmente. No los uruguayos que viven del otro lado. Hay un montón, hay como 6.000 uruguayos que viven en Cuaraí. No, a esos no. A la gente del exterior, hay chinos que vienen por el tema de las piedras preciosas y que ingresan por Brasil. Acá en Uruguay no hay ni control de quién entra o quién entra. Y otro tema que voy a reiterar y voy a, no voy a cansarme de decirme, hay dos uruguayos, el uruguay del sur y el uruguay del norte. Sí. Usted ve al poder ejecutivo, al presidente, a los ministros, que vamos a adoptar tal y tal y tal medida. Pero ¿para dónde? Para Montevideo y la zona metropolitana. Exacto. Usted escucha que digan Cerro Largo, Soriano, Río Negro, Artigas, Salto, Paisano. No, no. Todo se aplica en Montevideo y en Canelones y en Maldonado, en San José, en Florida. Porque lo demás no existe. Es que sí. ¿Para qué van a fabricar alcohol en gel? Para Montevideo. Y los aledaños. ¿Te creen que van a mandar camiones para acá? No, es que tiene que venir igual. Eso es otro tema. Quiero ver. Pero Dios, igual, vamos a ver, vamos a esperar. Va, obviamente no va a venir la media. Uruguay está bien definido. No, obvio. El sur y Río Negro no. no van, 10 camiones, obvio que no van a venir 5 para acá, van a venir uno para acá cuando mucho y después el resto. Pero no, pero en lo que tiene que ver con el puente internacional de la Concordia, es ahí donde, y en estos momentos donde nosotros nos damos cuenta, en la terminal de Omnibus, a ver, ¿quién dice? ¿Está todo bien? Van a venir los artiguenses que están en el sur. ¿Quién hace algún control en la terminal de Omnibus? Nadie. Ni policía se ve. O sea, que si viene un extranjero que estuvo, no sé, en Italia o estuvo en el casamiento de no sé quién, porque veo que está de moda, todos se agarraron el coronavirus en los casamientos, nadie registra eso, ni en la terminal de Omnibus, ni en la cabecera del puente internacional de la Concordia. Pero sí, y acuérdense, todos los que nos están viendo después, en otros momentos, porque igual muchos no se acuerdan de eso, ¿no? Todos reclamamos cuando viene la barrera sanitaria, que podemos estar a favor o podemos estar en contra, la aduana que nos sacan, pero de esto nadie se queja, de esto tenemos que controlar. Si estamos con todo esto que causa el virus. Está en juego la vida, el ser humano de una comunidad entera. Entonces, imagínese, eso es cuatro personas inertias. Y lo mismo, que haya una orden y no se haga nada, porque hoy en el puente no pasaba nada. Hoy lo descubrimos. Ya sé que todos se van a quejar, porque capaz que lo van a detener y van a ver allí, le van a pedir, no sé qué, pero acá nos conocemos todos. Si viene Carlos Silva, le va a pedir el documento, no tiene nombre, ni nombre, ni sexo, la enfermedad. Pero le explico que por el tema del registro de las personas, obviamente, si usted va tres, cuatro veces a Cuaraí, no lo van a revisar tres, cuatro veces, pero sí hay gente que ve las matrículas de los vehículos que no son de acá. Ayer mismo, ayer fue dos autos argentinos que se ve que venían de las vacaciones en Florianópolis, que pasaban por acá, pasaron. ¿Quién lo revisó? Nadie. Pero no es revisor si trae contrabando, es el tema del virus y estamos atacando tan fuerte que hay que prevenir. Escúcheme, hablando de control sanitario, en Brasil están muriendo amontonados por el dengue y en el puente todos los días pasan 15, 20 camiones que vienen con los focos más grandes del dengue y usted ve a alguien controlar algún control sanitario contra el dengue. Obvio que no. Pero ¿por qué no hay? No es falta de voluntad de las autoridades, es que de allá de arriba no los apoyan, no les mandan material. Y es que está armado, está armado, sí, el tema de si usted pasa con un kilo de papa le quitan capaz porque eso trae problemas para el país. En el puerto, en el puerto de Montevideo, todos los barcos chinos que llegaban a morir amontonados los chinos y nadie controlaba. Y bueno, entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué tanto afecta? Sí, esto afecta por el tema del contagio. Por eso, pero no se está haciendo, acá no se están haciendo Por eso que tenemos que ser conscientes y nosotros cuidarnos. Ah, obvio. Cuidarnos en casa, tal cual. Tratar de no ir a reuniones, a cumpleaños, inclusive ahora estaba leyendo en los diarios de Montevideo, los velatorios. Sí, también. Están totalmente, solamente en la sala velatoria, hasta 10 personas. familiares directos. Y nadie más. La última pausa, hacemos, director. ¿Tiene a Leonardo? Vamos a ver entonces lo que pasaba, ¿sabe qué? Que fue un informe también que elaboramos para el sur del país. Leonardo estuvo porque de tarde se reunió nuevamente, a las 4 de la tarde se reunió el comité de emergencia y las últimas novedades la vemos ahora que habla también de esto de los controles. En el departamento de Artigas no hay casos sospechosos de coronavirus. Sin embargo, el comité de emergencias está trabajando intensamente y cumpliendo con las normas, se reunió en la tarde de este martes en el paseo 7 de septiembre al costado del puente internacional de la Concordia. Acá en Artigas en el momento no tenemos casos sospechosos, no hay casos sospechosos. Sí hay un par de casos que están en cuarentena como corresponde, gente que llega de exterior de zona de alta circulación viral, de circulación permanente del virus, que están realizando la cuarentena y están asintomáticos. Existe preocupación, doctor, en la sociedad por los controles, en fronterizos. ¿Cómo es con Brasil? Debido a que hemos visto que no hay ningún control sanitario en el puente, en la terminal y en otros puntos. En el puente es muy difícil implementar una frontera que prácticamente, digo, como hay mucha gente que vive en Brasil, además de 4.000 a 5.000 artiguencias que viven en la ciudad de Cuaraí, que se desplazan diariamente para trabajar y estudiar en nuestra ciudad. Entonces, es muy difícil, es una frontera binacional, es una política diferente que hay que encarar acá. Así que acá se apela a la prevención, a la prevención, a consultar si tienen asintomatología, al autoaislamiento social, a solo salir y movilizarse en caso de necesidad y hacer ingapiar las medidas que acá bajaba el alineamiento del ministro de la prevención que es lo fundamental. A su vez, hay un trabajo en conjunto, si se quiere, y de hecho, están aquí autoridades de la ciudad de Cuaraí. Sí, eso es muy importante y significativo, típico de nuestra zona, de trabajar en forma encomunada con los dos países, es un, tomamos medidas en espejos y estamos en conocimiento continuamente de subir a casos en el lado de Cuaraí y trabajamos en conjunto con las autoridades de Cuaraí, que eso es muy significativo para nosotros y quiero que sea un ejemplo para otros lugares de la República. Bien, como yo decía, voluntad existe, esta mañana se reunió el secoet, todos esos técnicos, esos profesionales que usted vio en imágenes, estaban todos hoy en el secoet, allí al lado del gimnasio cerrado, esta tarde volvieron a reunirse, hay preocupación, hay voluntad, esta es la mejor voluntad de los artiguenses, pero falta el apoyo, ¿entienden? Lo que yo les digo, bueno, vamos a cuidar, bueno, controlen la entrada y salida del puente internacional. En Brasil había una idea de que la operación Agatha comenzara antes y se instalara ahora, yo no entiendo por qué, aprovechando que empezó todo el tema del patrullaje del ejército, no se aprovecha en algún momento para justamente hacer en el puente, pero no con la gente, con nosotros que todos sabemos lo que, vuelvo a reiterar, pero con el extranjero, dice hay una orden de servicio, de migración, no hay nadie allí, usted pasa y le dice, hola, acá estoy llegando. Usted sabe que en esta corta historia de vida que tengo, yo trabajé en una institución que siempre se adoptaron medidas, pero después que ocurrían los hechos, ¿entiendes? Nunca previnieron, ¿me entiendes? Sí, sí, obvio, obvio. Ocurrían los hechos, va, orden de acá, orden de allá, se puede esto, no se puede aquello, y vayan acá, y vayan acá, pero antes, prevenir, tratar de que no ocurriera ese hecho, jamás se tomó. Y la última, y vamos a la pausa, y la que se, lamentablemente, que fue mala del gobierno, porque otra, no me cabe otra palabra, ayer cuando avisaban que esperemos hoy, 29 casos eran, no se sabían dónde, porque la gente se hacía, porque claro, no se vio que, se hacían en los laboratorios, bueno, pero no hay comunicación entre los laboratorios privados y el Ministerio de Salud Pública, a ver, es tan difícil eso. Falta control, falta de control. Sí, falta control, y no sé, obvio, control, pero no se te pueden pasar, esas cosas no se te pueden pasar. Pausa y volvemos.